Yo cocino rico, weón, cuando le pongo amor A ver, prendió, prendió Ya, ahí prendí, let's go Ya, vamos a ir a cocinar, tengo todo sucio lo del otro día Uy, este moledor, qué weón Esta weón no hay que mostrarla Esta weón no hay que mostrarla porque uno no le hace eso, weón Vamos a cocinar una cosita, weón Miren, acá está el broqui El broqui, es el broqui Uy, qué sueño, gorda Ya, chat, me quiero hacer unos bistec, weón Hace rato que no como bistec, bistec Quiero comer Ya, basta Aló Ya, no escuché ni una weón, te voy a sacar la conchita Tienes que meter perro culiado, weón Perro culiado, toma, 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 toma Toma, 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 toma Perro culiado, weón Come ladrar tanto, weón Qué locura, weón No, si no es el vecino, creo que llegó el primo, weón Pero no estoy seguro A verlo, a verlo, a verlo de asustar chat Creo que no llegó nadie, weón Ah, estoy puro weando Estoy puro weando, estoy puro weando No sé qué, weón No sé quién llegó No sé quién viene para mi casa No sé si fue la Valentina Creo que es la Valentina Creo que llegó la Vale Estoy puro weando Bueno, a ver, voy a grabar para acá Oh, pero de lado me veo súper obeso, weón Eso es lo que no me gusta Creo que llegó, creo que era la Vale Tengo todo sucio y me voy a pinquear Menudo de día Bistec de posta rosada Bistec de posta rosada está descongelado Está lindo ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué le echamos? Manden tips Manden tips Tengo que limpiar esta mierda, espérenme Estas son las weas que no se muestran, po, weón Ajo y oregano Está para echarles un poquito más hecha Hola, mi amor Cuidado, me estoy grabando No creo, no sé No creo No creo ¿Puedo ir a cocinar, de qué? Ojo A ver Uy, qué hastaéric Te veía o no? No sé No, no me veo Astéric Asteric, che Bienvenido a la vida de Rock and paperwork Hola, mi amor Hola, mi amor Estas son las nuevas trinco Estoy muy guatón, estoy muy guatón, de verdad yo te voy a hacer dieta. Ya mi amor, yo te voy a cocinar. ¡Qué lindo, pero! Es un pero. La pata. No, la pata. La pata, la pata, la pata. La otra pata. Muy bien, arriba. Salta, arriba. ¡Ay, qué lindo! Ya, no, que la va, no, no, no. Tío, hiciste un stream Lifestyle. Me gustan estos streams, güey, ¿vale? ¿Cuándo vienen a ver las andas de los platos, güey? Pero es lindo. No, estoy más guatón que la mierda. Pero voy a bajar de peso, de verdad que voy a bajar de peso, güey. Se los juro. Solamente quiero conseguir, solamente quiero conseguir internet en el gym para poder estremearles la güey. Pero voy a bajar de peso, güey. Porque estoy obeso. El otro día estaba viendo los clips de esta güey. El otro día estaba viendo los clips de esta güey y se me ve la patada y lo veía, güey, parado normal. No, si no pezca, güey. Es el perro tímido. Este güey la va a auto la colola y la colola le maneja la auto, güey. Es puta güey, la manita, güey. Es verdad, me tengo que pegar mi gloop. Me tengo que pegar mi gloop de ser musculoso, manejar mi auto y mandar a lavar a lavar. Y es que me cocí. No puedo negarlo, soy un puto beta, güey. Es que estoy muy gordo, güey. No puedo ser un alto haciendo un gordo culero. Pero ¿sabes qué? Yo no era tan beta, güey. La Valentina me hizo beta. Chas, esta güey se llama ser un hombre hogar que se preocupa de su familia, güey. Tengo un hijo y una mujer que cuidar. Por favor, hoy día un paciente me regaló... ¿Qué apetecer? Me regaló unos bonobones. ¿Cómo? Un paciente me regaló unos bonobones. ¿Y qué se cree eso, mamá? Que estaba, dijo que estaba muy feliz. Y muy agradecido de mi atención. Lo quiero. Aparte que él tenía una visión de 60% y lo dejé viendo 100% con los lentes. Para que veas tu bolola. ¿Por qué yo no veo el 100%? Cáchate. Para que veas y no va. Ya está bien, tók. Quédate con el de bonobones. ¿Qué pasó? Fue para el clip. ¿Qué pasó? Fue para el clip, fue para el clip. Dejé la cagada, dejé la cagada. ¿Qué pasó? Saluda, TikTok. Puta, un plato menos, weón. Puta, la weá, weón. ¿Se puede pegar con el stick fixo, no? ¿Qué pasó, mi amor? Te juro que nunca se. Es que me pegó un Tetris. Pero, mi amor, ya. Pero es que tampoco estoy que acumulaste todo a la weá. No, no. Es que me empecé a hablar del guán de los bonobones. Pero, mi amor, eres un paciente. ¡Oh! Pero, ¿cómo tan celoso? A ver, mira aquí. ¿Ya, qué quieres para el menos nocio? Ya, hoy quiero arroz con bistec. Ya, arroz con bistec. ¿Con qué deseas el bistec? Con ajo. Con ajo, le vamos a echar un poquito de mantequilla. ¿Ya? Lo vamos a basar. Para que esté basado. Le vamos a echarle una base de mantequilla y lo vamos a bañar en mantequilla. Ya, pero es que el bistec, no. Ese no se puede hacer con el bistec. ¿Cómo no? No se puede con el bistec. Pero igual, queda rico. ¿Sí o no, chat? Dale, yo confío, mi amor, en ti. Ya, empezamos. Vamos a picar un ajito. Este es para la lechuga, este es para el ajo. Ajo. Me encanta el ajo, Juan. Yo podría comer cualquier huella con ajo. Bañada en ajo. Uno para la lechuga, otro para la carne. Uno para la lechuga. No. Confía, confía. Es que no me gusta esa lechuga. Va, tenés que probarla. Te toca probarla y te da a ti. ¿Por qué no cocino yo mejor y tú jugué ahí? No. Pero ¿por qué estás dejando la lechuga ahí? Tenés que dejarla estilando. Dios mío, Dios mío. ¿Me pueden dejar cocinar por la mierda? Les muere que está lavando la lechuga. Todo me lo juzgan. Y ahora acá le echamos agüita. Agua. Eso se hace con el apio. No. El apio se deja remojando en agua. Mira. ¡Oh, Alec! El karma. El karma. El sabi. Karma y sabi. Conche tu madre. ¿Cómo se arregla esta weá? Pero, ¿y no la dejaste secar? No. Pero, ahí está bien. Por la cresta, vamos. Es la receta de mi mamá. Mi mamá. Me enseñó mi mamá. Esta weá es como... Es una escultura. No, sí está bien. Pero, ¿sabías que cortándola con la mano hace que se oxida más lento? Sí, pero la vamos a comer al toque, porque no se va a oxidar. No, porque tenía esa sartén calentando. El arroz está frío. Está la weá, weón. Ya, pero está bien. Está bien, está bien. Va a quedar rica. Ah, puta que critican las recetas, weón. Mira ahí. Se corta un dedo. No, porque yo uso la técnica de la uña, weón. Pone ahí y no te podéis cortar nosotros. ¿De la uña? Sí. Mira, corto. Uy, qué rico. A ver. ¿Quieres probar? Que no va a ser arroz, no, weón. Oh, se me quemó el ajo. Vamos a echar la carne al toque. Ya, y echamos los bistecs. Un bistec. Planito, suavecito. Echamos de una. ¿Cuánto querés, mi amor? ¿Cuatro? Uno no más. ¿Cómo uno no más? No, porque no podéis comer tampoco. Vamos a hacer cuatro. Dos y dos. Proteína, proteína para el gym. Se va a churrasco más o menos, weón. Ahí, cuatro. Espectacular. Seguimos entonces con la receta. A la weón, mira que va a mandar flex, weón. Qué rabia que Valentina me critique todo. Yo cuando me cocinan le digo, ¿no? Yo sí, mi amor, muy rico, mi amor. Sí, mi amor, sí, mi amor. Métele al ajo, mierda. Ahí, toma, conchico madre, métele al ajo. Y le meto al ajo, y le meto al ajo, weón. ¿Cuál? ¡Oh! What the fuck? Me solté en todo el ojo. La carne... La carne ahora va. Un poquito de sal, ¿o no? Ahora la vuelta, me. Ahora la vuelta. Con la crema, weón. ¿Están arruinando mi programa? Los haters del internet. Ahí, va. Se me quema la carne, eh. Ay, no puedo ir. No, le falta, le falta todavía. Le falta, le falta todavía, tranquilos. ¿Esa guía está terminada? Aplastadito, para que quede pasado al limón. Ya. Listo, po. Estamos casi. Y ahora que está más o menos listo, le echamos la salsita, para que volve los juguitos ricos. Los juguitos que nos gustan. ¿Se ve de la perra esa carne? Ay, ese. Está asuroso. Ahí, le echamos alta sal, alta sal. Salado. Acá somos salado. Eso sí. Esto tiene que ir más para acá, ¿eh? ¿Cómo va? ¿De 1 al 10? Fuera huevo. Estamos en el arroz, rápido. El arroz lo teníamos prehecho. Lo movemos un poquito, lo movemos un poquito, para que se despegue. Pum, pum, pum. Lo movemos un poquito, está más duro que la mierda, ¿eh? Ya. Montamos. Qué rico. A ver. Este dorado, goto. Oye, vos, déjate con la pelota, culiada. Oye, señorito, ¿quién lo va a sacar de la casa? Montado, montado. Pa. Y nos vemos rápidamente. Echamos un poquito de agua. No, no, no. Ahí. Ahí, ahí, agüita, agüita. Mételo arroz. Y arroz. Pa' que quede con juguito de carne. Harto arroz, métele al arroz, métele al arroz, métele al arroz. Amor, ¿puedes revolverlo con la cuchara de palo? Por fin. Ahí, ahí. Va, 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 va. Va, 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 va. Algunos me dirán loco, y otros me dirán un genio. Y le metemos la tapa. La tapa, ¿por qué está la tapa? Vamos a por mientras, la ensaladita, vamos a echarle una a probar. A ver. Le echar sal. A ver. Creo que no. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es lo que pasa? Revolvemos siempre de los dos lados. De un lado y después del otro. Pam, pam, pam. Está listo el arroz, chiquillo. Y para que quede asteric. Buscamos la tapita. Agarramos una cuchara. Y le echamos un poquito ahí, eso. Ya, la apretamos, la apretamos. La apretamos, bien apretamos y ya. Y ahora lo ponemos en el plato. Y ahora va la técnica más rápida del mundo. Eso. Lo ponemos un poquito, saldrá. ¡Salió! Let's go. Hermoso, hermoso. La carne ya se enfrío, pero no importa. A ver, a ver. No sale. No sale, guayón. No, pero a ver. No, 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 que se va a caer. ¡Ay! ¡Bien! ¡Salió! Harta lechuguita. Porque le estamos metiendo al fitness. ¿Hay juguito de limón? No, no, no. Ahí está bien. Ah, perdón. Ahí, ahí está. Era parte de... Era rico, rico, rico. Plato para Valentina. Toma, mi amor. Para ti. Y este para mí. ¡Oh! ¡Oh, mierda! ¿Qué le pasa, güeyón? ¡What the fuck, man! Nos fuimos, para el PC. ¿Algún videíto para ver mientras comemos? ¡Oh! Instálate la caga de Apple para el tripod de síndrome. La joroba, güeyón. ¡Uuuh! Esta güeya tiene que estar editada. No hay chance. De verdad que no quiero que editen más cosas cuando yo esté haciendo IRL, porque no me gusta. Miren al plato. ¡Hijá! ¡Espectacular, sí! en la diga